bueno chicos y chicas como están estamos en un nuevo vídeo de para el canal esta vez miren ojalá que haya vuelto que ayer se me reinicio ojalá que haya vuelto la cuenta que yo tenía y que no se reinicia ni nada está reiniciado y un sinin ya se fue o clans y clans y bueno seguimos este va a ser debemos de que puede ser que tocó es mi terío que este caso de ni a mi cama este juego no es de chile los mensajes me llegan en francés este juego cuando me dice que puedes atacar que tienes una mejora me llega en francés no, 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 no mint no, no, no loco por favor no, no no si Ay, ya cargó. No me di cuenta. Mira. Debería haber atacado el amarillo. Porque sí. No sé si hay amarillo. Ah, sí, sí, hay amarillo. Por motivos personales. El amarillo debería haber sido. El gato deja de morderme el pie. Aú. Gato. Aú. Gato, me estás matando. Gatos asesinos. Así son los gatos. Por favor, gato. Hola. ¿Qué haces? No, 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 no. Esperan aquí así en un revoltijo. Nunca he probado que se vayan. Pase. No fue a pasar. Hablando. No. 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 Abuela, déjame jugar y grabar tranquilo, que no subo un video de hace dos días. ¡Qué pena! ¡Gravate! ¿Cuál es la chija y por qué está el regato? Voy a traer todas las zapatillas. ¡Claro! ¡Royal! ¡Claro! ¡No caes! ¡Listo! ¡Qué hasta residencia! ¡Mio! ¡Ivan! ¡Majente! ¡No! Bueno, seguimos. Mi carta favorita, como les decía, es esta. Vamos a jugar una partida. Bueno, ¿atacamos o no? Ah, bueno, así, acá. Ok. Comenzamos. Mi gigante mejorado. Es triste. Mi gigante mejorado. ¡No! 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 No, 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 no. No! No! ¡Gracias! 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 Buscando rivales ¡Suscríbete al canal! 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 Ya va a tener que ser perros. Tanto que les gustan los perros. Voy a ver esto para adelantarlo. Bueno, sigo. ¡Yupi! ¡Uf! ¿What? ¿En serio? No entiendo qué pasa. ¡Uf! ¡Uf! Yo tengo un amigo que me gustaría que escribiera. Que es Momo. ¿Qué es eso? Porque tiene más de 100 videos. Y tiene 50 suscriptores. Me gustaría. Lo mi guirme es Jete. Se llama si lo quieren por ahí. Para que se activan a él. Porque tiene más de 100 videos. Y tiene como 50 y algo suscriptores. O capaz que llego a los 60. Y... Y... A mí me gustaría que tuviera más. Porque yo tengo 35 ahora. Y no tengo ni 100 videos. No entiendo por qué. Ay, no se suscribe. Pero me gustaría mucho que se suscribieran. Se escucha música de fondo. Mi tía. Lo preferido de la vida uno. Cocina común. Y cada uno. Perros. Entendí. ¡Eh! Así. Llego a los 28. Llego a los 28. Llego a los 28. No me pases. Lo que hay en la mesa. Es como un micrófono. No. Un teléfono conectado al micrófono. Bueno. La cámara es esta. Ah. Ahora me di cuenta. ¿Y qué? Yo pensaba que la cámara la tenía así como en el computador. No sabía. ¿Por qué me di cuenta ahora? ¡No! ¡No! Yo voy a contar hasta comprarme este. Porque yo creo que es super bacán. Este también. Es mujer. Esta es mujer. Esta es mujer. Esta también es mujer. Este obvio que es mujer. Ella es mujer. Mujer. Hombre. Mujer. 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 Hombre. Mujer. Mujer. Hombre. Mujer. No sé. Mujer. Mujer. Hombre. No sé. Mujer. 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 No sé. Mujer. No sé. Mujer. Esta quiero juntar yo. Necesito. Esta corona. Y llevo tres. Y me falta poco. No puedo jugar. Hola. Estás salgo de la cama. Alerta. Tenía que poner mi pierna obligatoriamente. Bueno. Si me puedo pasar la misión épica. Te plantas versus ámbitos. Planta versus ámbitos. Dos. 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 Mujer. Qué lindo. Parece un poco. Un moco de nieve. Un copo de nieve, mira Cómo se expanden los pétalos Se quedó sin pétalos Se quedó con el juego Se quedó con el juego ¡Oh! ¡Qué suerte! Se ha reanudado Esto nunca pasa porque yo soy suertudo Y tiene que reconocerlo No, mentira No, no, no lo creo ¡No! Ve, ve A ti dice que no hacen en ninguna parte del mundo Ni a mí tampoco Yo vi Ataque ¡Oh! Mira Superpoderes Mira qué bueno Fue de abajo Fue el gigante ¡Sí! Uy, deja de tirar tanto No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!